¿Qué es el factor político? Nos encontramos con la transición de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control, esto es, en la transformación de la concepción clásica del capitalismo y del sistema mundial dominado por la perspectiva de la territorialidad a la de una concepción del mundo como ámbito desterritorializado, es decir, homogéneo, unitario. Pues el actual sistema ya no es nacional, inglés, norteamericano, francés, etcétera, sino capitalista y se caracteriza por ser un capitalismo postfordista, es decir, no industrial, ceñido a la producción de objetos, sino un capitalismo centrado en la producción de símbolos y lenguajes abstractos. Trabajo inmaterial que exige una producción no limitada a un territorio y que rompe con las fronteras de la fábrica como lugar de trabajo. El conocimiento se convierte así en la principal fuerza de trabajo en el capitalismo global, reemplazando tendencialmente la fuerza de trabajo físico y maquínico. La tecnología ha permitido así una revolución en el sistema global actual, el llamado capitalismo cognitivo, y ha producido lo que Félix Guattari nos ha dicho, un nuevo paradigma estético en el que se debe pensar el lugar que ocupa la tecnología como mediación para la comprensión de nuestras mentes, cuerpos y formas de existencia. Les voy a leer los datos biográficos de cada ponente para que en su turno cada uno de ellos vaya presentando su trabajo. Vamos a empezar con César Martínez, de México. Estudió diseño de la comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana y cursó tres años de artes plásticas en la Esmeralda. César Martínez, artista visual y de performance, también diseñadora, expuesto en México, Estados Unidos, de América, Cuba, Colombia, Canadá, España, Inglaterra, Austria y Japón. Comenzó a utilizar fuegos artificiales para la realización de su obra a partir de 1986 y durante 1989, después de un curso impartido por la artista visual italiana Silvana Censhi, comenzó a utilizar dinamita y nitroglicerina para la realización de esculturas con acero inoxidable. Imparte cursos de metodología del diseño en la Guamas Caposalco. Entre sus múltiples exhibiciones individuales podemos nombrar a muerte la existencia es una suerte, en la Galería Saro León, Las Palmas, Gran Canaria, España. La Vuelta al Mundo, entre Ajinera y otras sorpresas, Instituto de México en España, Madrid, España, innumerables exhibiciones. Él estuvo como cinco años en España. Paula Civil, Argentina, investigadora y ensayista argentina, residente en Río de Janeiro, especializada en temas culturales contemporáneos que abordan las relaciones entre medios de comunicación, tecnologías digitales, cuerpo humano y subjetividades. Estudió comunicación y antropología en la Universidad de Buenos Aires, ya en Brasil cursó una maestría en comunicación, un doctorado en salud colectiva y otro en comunicación y cultura. Escribió los libros El hombre post-orgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales en el 2005 y La Intimidad como espectáculo en el 2008, ambos publicados en castellano por la editorial Fondo de Cultura Económica y en versión portuguesa, también en Brasil por las editoriales Dumará y Nova Frontera, respectivamente. Es profesora del posgrado en comunicación y del Departamento de Estudios Culturales y Medios de la Universidad Federal Fluminense. Magnus Eriksson, de Suecia. Magnus Eriksson es un artista activista cofundador de Pirat Biran, una asociación resultado de la exploración alrededor de la distribución, la reproducción, la comunidad y las relaciones analógico-digitales. Durante este otoño participa también en el Interactive Institute para trabajar en el diseño de teorías y prototipos de herramientas que enriquezcan a la comunidad. Les presento a ustedes, a los ponentes de esta tarde, en mi papel de moderadora nada más les recordaré que no pueden estar hablando más de 25 minutos, así que por ahí les haré ver de manera muy sutil, pero directa, si se excedieran en el tiempo. Muchas gracias, empezamos con César Martínez. Bueno, como parte primera traigo un pequeño envidio con el que voy a dar inicio. Primero desayuno, abril de 2009, el mes del primitaje festivo no creció. Mientras la explotación del miedo de una nueva ciencia y presa que el ánimo de los mexicanos, el despecado temblaba a un ritmo de 5.7 grados. Pude presenciar el pánico que me daba un miedo que estaba fuera de la puerta del centro. Sentí un medio maletero, mismo que afundí a los nuevos edificios que se consumían agarrados. Igual efecto de haber bajado 37 pisos en menos de los 5 centímetros. Del inmediato cambié mi ilusión a mirar los ojos nerviosos de la gente y escuchar mi ilusión de temblor con voz por papá. Bailamos la razón de la relación de 14.25 dólares en escala de Dow Jones. Pensé que la escala de Richter era una escala cantadina al lado de ese terremoto financiero, capaz de neuronomía abundante, de plenas polarizadas, unendo económico. No se hicieron esperar los chistes macabros y coletarios omensivos de que esto era único que nos faltaba. Castillo divino de mujeres en las vidas. Es el apocalipsis, quizás nosotros. Dios está encargonado con tanta revolución. Afirmado dos años. Pero en la sección inmediata de la salida del centro financiero, que era optimista en el feminismo, fue que imita el miedo que nos derrumba la voluntad, la pierna y el de temblado. Tres no de miedo. La biopolítica de someter a la privada o los criterios de no salir de la destina, me generó y genera todavía muchas dudas sobre esta nueva dificultad. Provejiente de los seres. Todo parece el ensayo de un crimen, pero lo sabe. Espectáculos masivos a puertas de bala, cierre de cines y teatros, museos vacíos, universidades y escuelas suspendidas, las tribunales de más de 20 personas son consideradas de alto riesgo. Suspensión hasta de misas. Clases de viola con el esquí. Y vuelos militares partiendo. Tapa bocas por las salas. Se trata de una pandemia. Pero no hace mucha atención el sobrevacificado bombardeo pantermoniado de anuncios en radio y televisión para que aparecen en casa. Así, de nuestro mar se volvió una especie de infección domiciliaria, una cárcel preventiva hecha de unos parámetros, que estuvo rodeada por otra gran manera de informativa que les alició se contando en la familia que se les estima con un tabarroja de color azul en su maravilla. Fue tan en el marveo que mucho casi quedó de los síndromes. Aquella vez, un estornillo pequeño torcido pudo ser un arma mortal, más mortal que las mismas armas que usan los narcotraficantes fabricadas de actividades de libre serie. La noticia resaltó la lista y me gritó a las frutas. Recomendaba a Estados Unidos a sus ciudadanos no viajar a México. Pero no vi ninguna otra donde se quitar el trato de un lado a los mismos de dejar su demanda más feliz de conocimiento de drogas llenar la venta de armamento a nuestro país. Sí, es y fue el virus proveniente de los crédulos. Pero ya no es solo el vecino incómodo que os vio como un peligro más. Ahora, hasta mejor. También, el vecino de al lado de casa fue, y es otro, peligro biológico común. Por eso, hay que taparle la boca y con el permiso de hacer parte del presagio o horror de la fuerza profunda. Pero antes de los cien y tantos muertos contados hasta ese día, en el año 2009, de los cuales son los 20, fueron comprobados con la cepa profunda. Muchos niños murieron y han muerto los brazos de sus manos porque no tuvieron para darles de comer o no pudieron quedar aliento, o porque su vida se vació en una realidad. Muchas personas mueren de hambre en nuestro país. Basta y sobran al arco estadístico. Suelto, como es mi Dios, nuestro, México, los niños y heridas. Un bajista de más de 60 años que provocaba la victoria, y si no hay en él, esperando a ser operado de la voz de la paz. Dice yo, estudiando un muerto de una zona, dando vueltas y vueltas a mi servicio social. Hasta que me quedó, tuve que pedir un crédito al banco para poder operar los niños que están en el que se van. Ahora, voy a trabajar todo el día y noche para poder estar en la realidad. Conforme los días se asumen, las noticias nos confirman que son los grandes argentinos. Afectarán medidas sanitarias al crecimiento del PEI de año nacional. El billete verde se le dio un máximo de 14.10 pesos. El principal indicador de la bolsa, el índice de precios y cotizaciones, IPC, restó 755.06 puntos, a no ubicarse a las 21.827.18 en unidades. Con este descenso, el índice sumó su séptima herramienta importante en el año. La noticia más macabra y lógica no tardó a aparecer en aquellos días. La noticia más macabra y lógica no tardó a aparecer en aquellos días. Los demás han subido más de 4% Sí, de la rocha y de la compañía informativa para calmar las accionadas para la acción física de una sociedad contaminada por la salud por una pandemia mal informada. Al mismo tiempo, el gobierno federal nos paniquea. El medicamento no está agotado. Hay un millón de dosis para hacer la gente al mar. ¿Un millón de dosis para una ciudad de más de 20 millones de habitantes? Pero la verdad es que a muchos les fue negado lo mismo. En algunos hospitales dijeron que se agotó o que no hubo. Los que estamos agotados ya somos nosotros. Cada casa con 10 pastillas de San Luis Luis tiene costos entre 37 y 44 euros. Es decir, panasí en los distintos padres. Ahora nos tenemos miedo entre nosotros. Ahora nos quiere considerar al otro como una radiológica vital. Nos invitan los besos y los abrazos. El plato humano se vuelve más escaso y nos han vuelto a vivir. El propio objetivo social de la nación en nuestro país y gran castillo jurídico lo ha gastado a los mayores. La dictadura celestial, que ahora es por dos años más informativos, que nos rodean como vectores institucionales. Somos, estuvimos, la capital de España. El estado de la dictadura ya desatado, el espectáculo de la manipulación es solo una compleja película de fiestas. La tristeza nos invada, nos invada, muchos ya que le impidieron los síntomas porque todos ustedes han infectado su infección. El humor, el miedo, el nervio, la ira, la psicosis social convenida para que el ejército se convierta junto con el PAN, un heróico salvador. Pasen sobre la ley de las noticias ideológicas nacionales a representar la reacción del gobierno y con ello hacer un panacea. La influencia es la insuficiencia mínima de sobre todo el saludo de esta gran parte. No tengo el audio. Jesús, panillero, sobre todo cuando dicen PAN, pero de tal mente, yo es el lado de la Francia. Sí, ahora sí tengo ganas de decirle a los dos. Descornudar como todo el tema sobre la insuficiencia del sector saludo y las políticas supermanitales sobre esta neumonía, neumonía. Tengo ganas de practicar la insuficiencia de una gran idea de practicar la insuficiencia. Haciendo valiente los tres, hace tomando los dos de lo que más se necesita ahora. Darnos la mano para permanecer unidos y combatir este latigazo físico financiero, casta proficante y anestesciante con besos y abrazos. Así que, aunque los tres de los brazos estuvieran de ser movidos, les quiero mi mano a todos mis amigos. Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo, te salvo. Y pasamos. Bueno, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Si a la otra tercera fuerza política ni la menciono, es porque el PRD se ha vuelto el basurero del PRI y del PAN. Capítulo 7. 200 años de soledad y la revolución del carajo. Lo que viene es un bicentenario de norte a sur. México se ha norteado. No hay este ni ese. Sistemas reguladores, integración nerviosa a 300 mil gigahertz de potencia. Las neuronas y el alma artificial. Es necesario que ante la dirección y provocación de miedos de comunicación masiva, surjan los medios sin IVA. Se permitan, por entonces, vigilar estas actividades de diferentes partes y proporcionar un flujo de información de unas para otras y para los centros, que reciban, seleccionen, integren, almacenen y devuelvan información. Y más tarde, emitiendo algunos métodos adecuados ante el nuevo desorden mundial. Caos y anarquía podrán ser entonces disfrazados bajo otro celo envidioso que no es el del Estado. El mismo que se nos ha adelantado. Este caos y anarquía, en un momento dado, pueden ser nuevas tácticas ante esta nueva dominación social y económica, que de alguna manera ha destrozado la mayor parte de nuestros sentidos, la del sentido mismo, inclusive. Así que, bueno, propongo un nuevo tétano inalámbrico, que ahora forme parte de una, pues, distinta alternativa a esta carnicería capitalista que estamos viviendo. Ya huele a huachinango descompuesto, digamos huachilango, ¿no? Ahora vivimos en el defecaos, defecaos los unos a los otros. Y hemos perdido la brújula de la creatividad. Así que convoco, ya que tenemos aquí a un pirata, a que se fortalezca la actitud de piratas de alto voltaje. Bueno, recordarán ustedes que en el 88 el sistema mexicano se cayó desde 1988, pero no se cayó el ahorra mismo. Podemos pasar a lo que llamamos la crítica de la desazón pura, por I can't believe it. El capitalismo salvaje se devora a sí mismo, es una especie de autofagia del ahorra mismo, un cinismo actualizado como irreverencia eclesiástica apantolitico. Las elecciones presidenciales del 18, perdón, de 1988, en las que se declaró ganador a Carlos Salinas de Gortari, dejaron siempre dudas sobre su legitimidad, pues la caída del sistema de cómputo a cargo de la tabulación de los votos, planteó una incertidumbre grave respecto a la credibilidad del resultado oficial. Salinas fue reconocido como el vencedor con el 50.4% de los votos, mientras que su principal rival, Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, una coalición de partidos de izquierda y de exmilitantes inconformes del PRI, ganó el 31.1% del voto. ¿Quién ordenó que las computadoras fueran charlatanas? ¿Recuerdan a este personaje? ¿Recuerdan a este otro? A Manuel Camachito Infeliz, que ahora es López Obrador Sista, ahora inclusive él anticipó la caída del sistema muchísimo antes, no de lo que se planteaba. Aquí tenemos al señor Manuel Camacho Solís, afuera del Hospital ABC, uno de los más caros, que sí tuvo, por así decirlo, alternativa para ser curado. En un momento dado padeció el virus de AH1N1. Así que como consecuencia de ese ahorra o nunca, el grito del 16 de septiembre de 2009 ha sido un grito irreconocible. Se escuchó el silencio de los inocentes, el nuestro, una especie de suicidio político. Se gritó al silencio, gritaron a la viva la muerte. Todo fue un gran silencio compartido de varias maneras, un paso macabro totalmente. Así que pasamos del sistema nervioso central al sistema ocioso central, ecuación del desastre o la inconsciencia viviente. El tapaboca biológico, el tapaboca social, el tapaboca económico, el ilógico tapaboca, el diurético tapaculo y el calzón de sazón. ¿Qué transitio por tus venas? El fractal político. Un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura básica fragmentada y regular se repite a diferentes escalas. El término propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot en 1975, que deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado, se puede aplicar a nuestra condición política actual. El dolor es fractal. Los dolores son millones, multiplicados en contra nuestra. Esta es la lectura política de nuestra condición fractal, es decir, nuestra fracturada economía. Aquí tenemos otra, la bandera mexicana. Y esta es una imagen que en algún momento dado ocupó la página del Senado mexicano, en el año del 2008, en el mes de abril. Fue un regalo directo desde Argentina, por cierto, venía desde allí. No, gracias, de verdad. Es inclusive con un personaje por todos reconocidos, de los que solemos exportar. Es una obra de arte esta pieza. Estuvo cerca de una semana bloqueada. Abajo está la dirección por si quieren agradecerla o solicitar algún servicio especial, digamos, para la de presidencia o alguna de estas. Bueno, voy a hacer una pequeña acción que se llama ¿Qué transitio por tus buenas o el actor político? Necesitamos volumen. Gracias. 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 Muchas gracias a César Martínez y continuamos con Paula Sibila. Buenas noches, buenas tardes, el efecto de la luz. Bueno, muchas gracias a Carla Villegas especialmente, al Festival y al Centro Nacional de las Artes y a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, ya que el tema de este evento es arte y tecnología, y el de esta plenaria especialmente alude al factor político, me voy a referir a ciertos usos audiovisuales y multimedia de internet, o de lo que se conoce como la web 2.0 específicamente, a partir de una perspectiva no propiamente estética, que ustedes probablemente conozcan mejor que yo, sino política justamente. Política en un sentido amplio, o sea, referido a regímenes de saber y poder, como diría Foucault, que impregnan nuestros cuerpos y subjetividades que les imprimen una marca histórica. O sea, un cierto rumbo, cierto estilo, cierto sentido, porque implican ciertos modos de ser, modos de vida, misiones del mundo, y que les asignan sobre todo una utilidad, una utilidad histórica a los cuerpos y a las subjetividades, es decir, una compatibilidad entre esos cuerpos y subjetividades y la sociedad en la que viven, con el proyecto de un mundo al que sirven, o sea, al que servimos, y con el cual a veces manifestamos nuestro desacuerdo. Entonces voy a hablar sobre ciertos usos confesionales de internet, como por ejemplo los blogs y fotologs, como las redes sociales, tipo Facebook, Twitter, MySpace, etc., los intercambios de videos caseros en sitios como YouTube, y de qué modo estas nuevas prácticas implican ciertas transformaciones, ciertos desafíos, no sólo en lo que se refiere a la producción audiovisual, multimedia, interactiva, o propiamente artística, sino también y sobre todo en lo que respecta a los modos de ser, o sea, a las subjetividades. Porque lo que me interesa especialmente es una faceta de este fenómeno que yo llamaría la exhibición de la intimidad o el deseo de ser famoso. Esas ganas de conquistar la visibilidad y la celebridad, desesperadamente a veces, un deseo de transformar la propia vida y el yo en un espectáculo. Esa voluntad de hacer de sí mismo una especie de show. Y mi pregunta sería aquí en el tema, ¿hasta qué punto eso tiene una relevancia política? Porque en los últimos años, junto con la expansión y diversificación técnica, se ampliaron, se multiplicaron también los caminos disponibles para alcanzar la tan codiciada fama. Y junto con ella, tener acceso a la felicidad espectacular. Entonces se popularizaron nuevos géneros de exposición mediática, personal e interactiva, desde los reality shows de la televisión hasta los blogs, YouTube, Facebook, Twitter, etc. O sea, espacios donde muchas veces lo que cuenta es mostrarse. Mostrar lo que uno es. Exhibir un show supuestamente real y auténtico, o al menos algo que así parezca. Un show verosímil y espectacular. Entonces me parece que en muchos casos lo importante no es qué se dice y qué se muestra en esos espacios, sino que lo importante es hacerse visible, el hecho de mostrarse, exhibirse y estar en las pantallas. Y en esos casos, que son muchos, claro que no es todo lo que sucede en la web 2.0, pero es buena parte, parece que la eventual obra que cada uno produce y que muestra es accesoria, tiene un papel secundario, no importa demasiado. Solo tendrá valor en la medida en que contribuya a celebrizar, a espectacularizar al sujeto que se muestra. En la medida que adorna, incrementa la imagen personal de quien se exhibe. Entonces, en síntesis, no interesa mucho qué, sino quién. Ahora, ¿qué significa esto? Que lo importante es mostrar lo que cada uno es, o lo que cada uno es capaz de mostrar o aparentar que es. Entonces, significa que el foco apunta al personaje que cada uno encarna en su vida real. Y es fundamental la mania, la habilidad personal que cada uno se dé, para exhibir, bien exhibido, a ese personaje en las pantallas, a ese yo. Y, bueno, la pregunta sería ahora, ¿en qué consiste ese ser alguien? ¿En qué consiste ese ser alguien? En el sentido de ser un personaje. ¿En qué consiste ese personaje? ¿De qué tipo de personaje se trata? ¿Son personas reales o son personajes ficticios? Retomando esa diferenciación que aparentemente es desgastada entre realidad y ficción. Después vamos a ver mejor eso. Pero la pregunta sería, ¿son artistas creando obras de arte? ¿Nuevos formatos audiovisuales, multimedia, hipermedia, interactivos, etcétera? ¿Son gente común, simples y meros usuarios de internet como cualquiera, contando la verdad sobre sus vidas, como si fueran documentos verídicos sobre lo que de hecho son esas personas? Porque, como sabemos, existen millones y millones de blogs, fotologs, y las redes sociales multiplicaron esto al infinito. Las webcams también, ¿no? Gente que muestra escenas de su vida, cuenta lo que le pasa cotidianamente, y todo expuesto ante, por lo menos potencialmente, millones de ojos. Toda la gente que tiene acceso al internet, el mundo entero. Y esa gente, muchos de ellos, dedican su tiempo a observarlo. De hecho, el eslogan de YouTube, por ejemplo, el lema es Broadcast Yourself, algo así como muéstrese ante un público masivo. Porque se trata justamente de eso, de transformarse a uno mismo en un personaje, como si la propia vida de cada uno fuera una especie de película, o de show. Como si todos tuviéramos derecho a tener millones de espectadores, o fans. O, como se dice en el flamante y exitoso Twitter, ahora todos tenemos seguidores. Bueno, para intentar comprender un poco mejor de qué se trata todo esto, y cuál es el sentido político de estas nuevas prácticas, qué significan, qué implican, voy a recurrir primero a unas reflexiones de Walter Benjamin. En un famoso ensayo dedicado a examinar los impactos del surgimiento del cine en nuestra cultura, un ensayo publicado en los años 30, 1930, ese autor, Walter Benjamin, observó que los actores de cine, aquellos astros, las glamorosas estrellas de la pantalla grande, no solían representar a un personaje ante el público, al contrario de lo que ocurría transicionalmente en el teatro. Voy a citar, literalmente, a Benjamin. El actor cinematográfico típico solo se representa a sí mismo. Incluso, según Benjamin, los mejores resultados en este nuevo medio se alcanzarían cuando los actores representan lo menos posible. O sea, cuando actúan ante la cámara sin encarnar el papel de ningún personaje, cuando en vez de interpretar seres ajenos y ficticios, exponen en la pantalla sus propias personalidades, muestran lo que son, o construyen un personaje de sí mismo para exhibirlo. Y eso explicaría, siempre según Benjamin, la atracción tan fuerte y radiada por los astros del cine. Porque, en sus propias palabras, voy a citar, ellos parecen abrir a todos, a partir de su ejemplo, la posibilidad de hacer cine. Eso decía Benjamin hace ocho décadas, más de ocho décadas, casi un siglo. Y habría sido así como nació el sueño, no solo de filmar, sino sobre todo de ponerse ante las cámaras y de filmarse o ser filmado. Voy a citar nuevamente a Benjamin. La idea de hacerse reproducir por la cámara ejerce una enorme atracción sobre el hombre moderno. Algo que parece una novedad, pero no es ninguna novedad para nosotros. Esto fue detectado por Benjamin hace mucho. Pero, en los años 30, eso era toda una novedad. Y todo uno sabía, ¿no? Benjamin dice, la idea de una difusión masiva de su propia figura, de su propia voz, hace empalidecer la gloria del gran artista teatral. O sea, que abrió una diferencia radical entre los actores de cine y los actores de teatro, para Benjamin. No solo una diferencia cuantitativa, por el alcance que cada uno de estos medios permite, cantidad de público, ¿no? Sino también una diferencia cualitativa. El tipo de trabajo que cada uno hace es distinta. Y ahí radicaría, justamente, la semilla inicial de este curioso deseo que corre por las venas de nuestra sociedad contemporánea, la sociedad del espectáculo. Una sociedad configurada a mediados del siglo XX, justamente bajo la influencia muy fuerte, bajo la seductora luz de los medios audiovisuales, como el cine y la televisión. Y ese deseo de filmarse, de ser filmado, parece al fin consumarse entre nosotros, a principios del siglo XXI, con el triunfo de los medios interactivos, que son también, y cada vez más, audiovisuales. O sea, esa enorme satisfacción de saberse mirado por todos, de ser visto, de tener acceso a la tan codiciada visibilidad mediática, aparecer en las pantallas. Esa ambición llega hasta el paroxismo, en lo que se llama full-time live casting, nuevos sistemas de transmisión de la vida en tiempo completo, que se ofrecen en Internet, uno se expone en Internet, se proyecta en Internet todo el tiempo, toda la vida, sin interrupciones, incluso cuando está lejos de sus escritorios, de sus casas, porque llevan adherida toda la parafernalia y conectada a Internet. Y transmiten sin pausa por Internet absolutamente todo, todo lo que hacen en su vida y también, obviamente, lo que no hacen, porque en la mayor parte del tiempo de la vida de cada uno de nosotros no hacemos mucho que se pueda mostrar, por lo menos. O nada interesante, digamos así, interesante en términos un poco anticuados, como vamos a ver. Porque graban y transmiten realmente todo, todo el tiempo, todas sus vidas y todo lo que son, sin ediciones, sin cortes, como en los reality shows. Sería una especie de reality show personal. Pero dejando esos extremos, esas extravagancias de lado, y volviendo a YouTube, entre la gran inmensa colección de videos caseros y en constante crecimiento, millones y millones de videos enviados por gente de todo el mundo a YouTube, hay mucha gente hablando sobre sus vidas ante la cama. Es el tal género, este nuevo género que mencioné, los videos o películas confesionales. Todo un nuevo género en expansión. Gente que canta, baila, o hace distinto tipo de monerías, todo para decir, antes que nada, algo así como, mírenme, vean, este soy yo. Claro que eso sucede con distinto grado de éxito. Hay algunos pocos que consiguen millones de seguidores, millones de personas los ven. Pero la gran mayoría logra solo unas pocas decenas de exposiciones. Pero de todos modos, tanto unos como otros, lo que buscan con estas experiencias, con estas especies de performances, es espectacularizarse a sí mismo, a través de Internet. Montar una especie de show del show, una auto puesta en escena, y gritar como un autoparlante de alcance global, vean, mírenme, este soy yo. Ahora, bueno, ustedes deben recordar la película, el show de Truman, un gran éxito cinematográfico de 1998, o sea que ya tiene más de 10 años. Un largo metaje de ficción que mostraba justamente la vida de un hombre adoptado al nacer por una emisora de televisión, y dos actores eran contratados para interpretar a sus padres, y toda su vida se desarrollaba en una ciudad escenográfica, llena de cámaras de video, por todas partes, que transmitían por la televisión todo lo que hacía y todo lo que no hacía este personaje. El único que ignoraba esa puesta en escena y la transmisión en tiempo real de su vida era el protagonista, el pobre Truman, que pensaba estar viviendo una vida normal y real, o sea, una vida verdadera, no fingida y actuada, ni convertida en espectáculo para el consumo y el deleite de ojos extraños. Pero a los espectadores les gustaba justamente por eso, porque no era un actor que interpretaba las emociones falsas de un personaje ficticio, como en el teatro tradicional, sino que era una persona real que simplemente vivía su vida y la mostraba a todo el mundo. O sea, exhibía sus emociones reales, de personaje real, aun cuando, y esto es importante, me parece, cuando esas emociones y ese personaje fueran banales, aparentemente sin interés. O sea, no se trataba de un gran héroe, protagonista de fabulosas aventuras, ni de una frondosa vida interior, no, nada de eso, pero era real y con eso bastaba. Inclusive, el siniestro productor del reality show, ustedes van a recordar ese personaje, el reality show de la película, afirmaba de forma explícita justamente eso, decía lo siguiente, estamos aburridos de ver actores interpretando emociones falsas, como ocurría tradicionalmente en el teatro. Ya el cine y la televisión están para otra cosa. Pero creo, bueno, que acá ya cabe preguntar lo siguiente, ¿en qué consiste esa fascinación que ejercen los personajes reales en nuestro contexto tan influenciado por los medios de comunicación audiovisuales? Esa artimaña que Walter Benjamin intuyó o descubrió hace ya varias décadas. O sea, que cuando se trata de medios audiovisuales, como el cine y la televisión, no son los personajes ficticios quienes más atraen y seducen al público, sino las personalidades reales. Esas sí logran fascinar a los espectadores. Pero bueno, ¿por qué? Ya dijimos antes que aparentemente no importa si son banales, si no tienen gracia, digamos, no importa. Hay un estudioso de los reality shows que dice lo siguiente, la realidad desnuda y cruda, incluso la apariencia de realidad desnuda y cruda, sin dramatización, o sin guión, ni edición, es más entretenida. Por eso me parece que para ilustrar esta tendencia tan vigorosa en la cultura contemporánea, no es necesario recurrir a esa tragedia mostrada en la película Truman Show, que al final de cuentas es una ficción y hasta podríamos pensar que un poco anticuada, tiene más de 10 años. Y los reality shows como El Gran Hermano, que debe pasar acá en México también, Big Brother, no sé cómo se llama, cumplió ahora hace un par de semanas 10 años. O sea, Truman Show tiene un año más. No existían cuando esta película salió. Entonces, esta película podemos decir que quedó un poco anticuada, sobre todo por un detalle importante, que su protagonista se desespera cuando descubre que su vida había sido un mero espectáculo para ojos ajenos. Ahora, hace tres o cuatro años, ocurrió una noticia, de este lado de la realidad, publicada en diarios y noticieros de todo el mundo, según la cual, en Alemania, casi 30.000 candidatos se habrían inscrito para participar en un reality show sin previsión de fin, respondiendo a una convocatoria de una cadena de televisión. O sea, una especie de Truman Show con sentido eterno y realmente real. Y, bueno, en esa ocasión, la emisora de la televisión alemana anunció que el resto de la vida de las 16 personas finalmente elegidas entre los 30.000 candidatos transcurriría en una ciudad escenográfica con todas sus acciones e inacciones constantemente registradas por decenas de cámaras de televisión. Bueno, no sabemos en realidad si esto llegó a consumarse, si se trató de hecho de una noticia real o de un rumor o de un proyecto abandonado, pero lo importante aquí me parece que es el hecho de que esto nos resulte verosímil. O sea, podría ser. Y me parece que eso debería sorprendernos porque quiere decir que algo cambió mucho en los últimos tiempos, por lo menos desde 1998 hasta hoy. O sea, desde la fecha de la película Truman Show. Y hoy de repente hay tanta gente que quiere ser, quiere dejar de ser una mera persona real para convertirse en todo un espectáculo. Lo contrario a lo que le sucedía al personaje de la película. Y me parece que hay una relación muy estrecha entre todas estas cuestiones tan actuales, que son el éxito de las prácticas confesionales que se reproducen por Internet y, bueno, todas las redes sociales, YouTube, etcétera, los blogs. Todos esos servicios también canalizan esa insistente demanda actual. Los nuevos medios canales interactivos permiten que cualquiera se convierta en el autor y el narrador de un personaje atractivo. Ese personaje atractivo es alguien que cotidianamente hace de su intimidad un espectáculo destinado a millones de ojos. Y ese personaje siempre se llama yo y desea hacer de sí mismo un show. Entonces la pregunta aquí sería, de nuevo y más específicamente, ¿qué caracteriza a un personaje? ¿Por qué ese deseo de transformarse en un personaje audiovisual? ¿Cuál sería la diferencia entre un personaje y una persona real? Evidentemente, no se trata de la clásica distinción clásica y cada vez más problemática entre ficción y realidad, como ya anuncié, ni tampoco la diferencia entre verdad y mentira, o máscara y autenticidad. La diferencia entre persona y personaje, entonces, ¿cuál sería hoy en día teniendo en cuenta estas prácticas? Bueno, mi propuesta es que esa diferencia reside en la soledad y sobre todo en la capacidad de estar a solas, o mejor dicho, en la incapacidad de estar a solas. La soledad es una habilidad cada vez más rara y sin sentido entre nosotros. Voy a explicarme un poco mejor cómo es que la soledad es la diferencia entre persona y personaje. Bueno, al contrario de lo que suele suceder con los simples mortales, es decir, lo que entendemos como personas reales, los personajes nunca están solos. Siempre hay alguien que observa todo lo que un personaje hace, todo lo que hace un personaje. Alguien que sigue con avidez todos sus actos, incluso sus pensamientos, sus sentimientos, hasta sus emociones más triviales y minúsculas. Hay siempre un espectador, un lector, una cámara, una mirada sobre el personaje que le quita su carácter meramente humano de persona real y que lo convierte justamente en un verdadero personaje. En cambio, en el caso de las personas reales, de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, no siempre hay testigos de nuestro heroísmo de cada día, ni mucho menos de nuestras miserias y banalidades cotidianas. Con demasiada frecuencia, nadie nos mira. Y si nadie nos vio, ¿qué importa entonces si en algún momento fuimos extraordinariamente bellos o buenos o meramente banales, pero nosotros mismos, como tantas veces sucede todos los días? Pero si nadie nos ve en este contexto actual, cada vez más dominado por la lógica de la visibilidad, podríamos pensar que si nadie nos vio, simplemente no existimos. Y es aquí donde quería llegar, porque esta idea de soledad, la soledad, ese aislamiento íntimo y privado, fue fundamental para la construcción de otro modo de ser histórico. O sea, otro tipo de subjetividad que brilló a lo largo de la era moderna y que evidentemente estamos abandonando y que todos estos fenómenos son un síntoma de esa mutación en la subjetividad. Me refiero a lo que algunos autores denominan el homo psicologicus, o sea, un modelo de ser humano que protagonizó los ya anticuados tiempos modernos, o sea, el siglo XIX y XX, una subjetividad que edificaba su yo con ayuda de la lectura y la escritura, por ejemplo, como dos herramientas fundamentales. No solo lectura y escritura de ficciones, cuentos, novelas, folletines, sino también de cartas y diarios íntimos, los famosos géneros autobiográficos. O sea, todas herramientas fundamentales es para embarcarse en viajes introspectivos, para pensar sobre sí mismo, para reflexionar sobre ese yo conflictivo que cada uno era, con varias capas interiores. Y en esos buceos, sondajes interiores, sondeos interiores, dentro de uno mismo, se construía un yo singular, históricamente marcado, un tipo de yo. pero ahora esa soledad, que fue vital, importantísima, hasta hace muy poco, se ha vuelto no solo indeseada, problemática, sino hasta insoportable, difícil de tolerar, la soledad y el silencio. Y en esa creciente incapacidad de estar a solas, que marca nuestra época, sería donde reside el gran abismo que todavía insiste en separarnos de los personajes. O sea, de esos seres, personajes audiovisuales, que por lo visto, todos queremos ser. Porque pensemos que los personajes, esas figuras que a veces son tan bien hechas, que parecen casi humanas, muchas veces también parece estar en la más completa y a veces hasta terrible soledad, y sin embargo no, siempre están a la vista. Son mientras se los mire, o se los lea, o se los observe, si no, no existen. O sea, todo en la vida de los personajes sucede bajo los ojos golosos, de los espectadores, o lectores, o seguidores. O bajo las cámaras de Hollywood, o de Televisa, o de lo que sea, de cámaras de televisión, especialmente, son especialmente codiciadas, pero puede ser también una modesta webcam casera, o YouTube, en fin. O sea, que este repentino anhelo de visibilidad, esa ambición de transformar al show en un espectáculo, también se puede interpretar como una tentativa, más o menos desesperada, dependiendo de los casos, de satisfacer un viejo deseo humano, un deseo que tal vez sea demasiado humano, que es esta necesidad de ahuyentar los fantasmas de la soledad. Pero, ¿qué sucede? Esta meta es especialmente complicada hoy en día, porque florecen justamente ese tipo de subjetividades exteriorizadas, o cada vez menos interiorizadas, volcadas para adentro, y si no, esas subjetividades que se proyectan en las pantallas, o en la superficie del cuerpo, o sea, nuevos modos de ser que se proyectan en la superficie visible, que son, como dice otro autor, David Riesman, alter dirigidas en vez de intro dirigidas, o sea, un tipo de sujetos tan contemporáneos, que se están deshaciendo, se están liberando, de todo aquel anclaje proporcionado por esa anticuada entelequia llamada la vida interior, o sea, esa vieja esencia de cada individuo que se consideraba alojada dentro de cada uno, se estaba dentro de uno mismo, y que hospedaba la verdad sobre lo que era cada uno, las apariencias engañan, la belleza interior, toda esa retórica que de hecho parece bastante anticuada hoy en día. Y entonces estos nuevos tipos de sujetos pasan a exhibir todo lo que son en la piel y en las pantallas. Y ese espacio, aquel espacio íntimo y denso que constituía la base de la interioridad psicológica, una base que era más o menos sólida y estable, ese espacio de la vida interior, aquella esencia oculta y verdadera que se hospedaba dentro de cada uno y que consistía en el lucro de lo que se era, se está vaciando, se está achicando, pierde su peso en la definición de lo que somos. Y, sin embargo, esa interioridad necesitaba justamente soledad y silencio para autoconstruirse y para ser. Necesitaba privacidad y necesitaba intimidad para poder crecer y ser. Tenía que fortalecerse necesariamente a la sombra de las miradas ajenas. De ahí la privacidad que tuvo su vigencia a lo largo del siglo XIX y XX. Recordemos, por ejemplo, la ardiente defensa del cuarto propio, que hizo la escritora Virginia Woolf en la década de 1920, como el cuarto propio, como un derecho también de las mujeres a principios del siglo pasado, para que también las mujeres pudieran tener derecho a ser alguien. Necesitaban privacidad para poder ser ellas también gente, sujetos, para tener una subjetividad. Y ahora pensemos en la diferencia de esto que sucedía hasta, por lo menos, buena parte del siglo pasado con lo que sucede hoy en día. me parece evidente que algo cambió o que está cambiando y mucho y que esos cambios son también y sobre todo políticos. Entonces, para concluir, estoy más o menos... Estás muy bien. Bueno, para ir concluyendo entonces y a modo de ilustración, voy a citar algunas declaraciones de jóvenes usuarios de estos servicios de autoexposición vía internet. Un adolescente que publica sus fotos eróticas en un blog dice lo siguiente, no lo hago por dinero, aparecer me hace feliz. Todavía no puedo creer que los chicos hablen sobre mí. Se refiere a los comentarios que recibe de sus visitantes y espectadores vía internet. Y resume orgullosa de la siguiente manera, es como tener fans, fans, admiradores, seguidores, o sea, alguien siempre observando. Otra chica de 13 años de edad dice lo siguiente, estoy todo el día en la computadora de mi cuarto. ¿No? Su rayo es en mi cuarto, ¿no? Porque quiero hacer aquí una actualización, quiero mostrar esa actualización peculiar, ¿no? Que sucede hoy del derecho al cuarto propio, reivindicado hace casi un siglo por la escritora británica. Porque vean cómo termina esta declaración. La chica decía, estoy todo el día en la computadora de mi cuarto. En el Messenger tengo 650 contactos. Repito entonces, 650. Y en el Facebook tengo cientos de amigos con los cuales converso todo el día. O sea, es un cuarto propio en el cual la soledad está como inoculada por cientos o millones de presencias tranquilizadoras que contaminan el silencio y lo inhiben. Además, dice esta misma chica, tengo tres fotologs personales donde subo mis fotos y escribo sobre mi vida. Y termina con la siguiente conclusión. Así conocí un montón de chicos. Un montón quiere decir realmente un montón. No dos o tres. Ni cinco. 650. Entonces, ¿a dónde quería llegar con todo esto? Me parece que cada admitir que esta fascinación suscitada por el exhibicionismo, ballerismo, o sea, por el deseo de ser famoso, de convertirse en una celebridad visible, encuentra un terreno especialmente fértil en una sociedad como la nuestra, una sociedad atomizada por un individualismo con aristas narcisistas que necesita ver su imagen reflejada en la mirada ajena para poder ser. o sea, en esta cultura audiovisual y espectacular hay que ser visto para poder ser alguien, para tener derecho a ser un sujeto, a ser alguien, hay que ser visto, nos tienen que ver. La mirada ajena tiene que confirmar que existimos. Entonces, no se trata más de ocultarse y encerrarse en la soledad del cuarto propio para desarrollar la interioridad psicológica o un aura personal única e irrepetible en un diálogo intimista con las propias profundidades como ocurría en ese modelo de subjetividad del homo psicológico o sea, cuando el ideal de la cultura letrada estaba en vigor. Ahora vivimos una sociedad que se aleja cada vez más de ese esquema, vivimos una sociedad en la cual cada vez más hay que hacerse visible, conquistar el campo de la visibilidad de preferencia mediática para confirmar que alguien existe, como buscando reconquistar esa aura, esa aura fatalmente perdida. Hay que saber manejar esos recursos multimedia, para sobrevivir en el competitivo mercado de las apariencias y ese es justamente uno de los componentes de la sociedad de control, como lo denominara el activista y artista Guy Debord hace ya más de 40 años, en 1967. Una de las definiciones que Guy Debord da del espectáculo es la siguiente, el espectáculo es una relación entre personas mediada por imágenes. O sea, herramientas como los blogs, Fotolog, Facebook, Twitter, YouTube, serían algunos de los canales que hoy tenemos a nuestra disposición para consumar esa ambición, para hacer un espectáculo de sí mismo, para espectacularizar lo que somos, para consumar ese anhelo tan actual de modelar la propia identidad como una imagen y de hacer del propio yo un espectáculo o una marca, una marca bien posicionada en el arduo mercado actual de las imágenes personales y de las apariencias personales. O sea, un personaje audiovisual para construirnos como un personaje audiovisual. Mi tesis, ahora sí, para concluir, porque, en fin, es que esto tal vez implica un verdadero pánico o un pavor a la soledad, una creciente incapacidad de estar a solas. Y esto tiene mucho sentido, o sea, no se trata de una disfunción o de una falla, sino que es perfectamente compatible con nuestro proyecto de mundo. O sea, se encuadra y es funcional a nuestro proyecto político, económico y sociocultural. Porque esa incapacidad de soledad nos convierte en aquello que Michel Foucault llamaría cuerpos dóciles y útiles. Claro que esto sucede en un cuadro muy distinto, muy distante de las sociedades disciplinares, como se dijo hoy en la presentación de esta mesa, que también describió Foucault hace ya varias décadas, en libros como Vigilar y Punir, etc. O sea, un mundo que, a pesar de los resabios y continuidades, ya no es más ese del capitalismo industrial de los siglos XIX y XX, que necesitaba producir ciertos tipos de cuerpos y de subjetividades, cuerpos entrenados en las escuelas y cotidianamente para producir y trabajar en las fábricas, etc. sino que nosotros nos liberamos de esos engranajes. Nos liberamos de esos engranajes y nos liberamos también de toda la carga que implica tener, nos estamos liberando, el peso que implica tener un sí mismo adentro, esa entelequia a veces despótica, a veces monstruosa, el yo de la moral burguesa, al que había que ser fiel bajo una pena de culpas, traumas y otros sufrimientos. Entonces, nos liberamos de eso en un proceso histórico complejo y penoso en el cual jugaron diversos factores políticos, económicos y socioculturales que todos nosotros más o menos conocemos, pero habría que pensar, y creo que esa es una de las propuestas que podemos hacer aquí, habría que pensar en qué otros nuevos engranajes o circuitos integrados nos estamos ensamblando, nuestros cuerpos y subjetividades. Y en ese sentido creo que vale pensar, cabe pensar políticamente, ciertas tendencias de las subjetividades contemporáneas, no sólo esto a lo que me refería aquí de la espectacularización de la intimidad y el imperativo de la conexión también, esa curiosa necesidad de estar siempre reportándonos que tenemos ahora con las redes sociales, celulares, etcétera, sino también otras características de la subjetividad contemporánea, no sólo interactivos y con el desclive de la lectura y la escritura, del allanticuado horizonte representado por la cultura letrada y claro que es un fenómeno muy complejo y que está sucediendo actualmente, de modo que es un terreno peligroso, es difícil sacar conclusiones, pensar sobre esto porque está todo el tiempo cambiando y aparecen cosas nuevas y enseguida todo queda viejo y Twitter, por ejemplo, tiene un año y los otros tienen tres o cuatro, reality shows tienen diez, o sea, son fenómenos muy nuevos y entonces es riesgoso afirmar que implica todo esto pero por otro lado me parece que también a pesar de la incertidumbre y las trampas que todo esto implica, estar en plena mutación y pensar sobre eso, también me parece que vale la pena hacer ese esfuerzo y tratar de pensar políticamente en qué significa todo esto y me parece que el arte tiene un papel primordial en esta tarea, no sólo el pensamiento sino también el arte, siempre y cuando logre desviarse o driblar, esquivar las seductoras armas de la espectacularización que nadie se escapa de eso, estamos en una sociedad que presiona los cuerpos para eso, entonces bueno, ya sí, ahora pasé todo mi tiempo y les pido disculpas por tomar ese tiempo y muchas gracias. Le damos paso el turno a Magnus Erikson. Si no necesitas tu cosa, ¿puedo usarlo? Sí. No estamos haciendo nada. Gracias. Ok. Voy a empezar a introducir a mí mismo un poco y el trabajo que hemos hecho con Hirat Viron, para aquellos que no lo conocen. Y bueno, es un desarrollo de lo que estamos comentando hoy día, así que quisiera describir a este personaje en una oración y sería así, un grupo que está explorando el impacto de la abundancia infinita que trae el mundo digital. así que a veces esto es tecnológico, como cuando empezamos con las páginas web, a veces es artístico y a veces es un acto político. Y empezó hace mucho tiempo, por lo menos en internet, hace seis años exactamente, en septiembre de 2003, empezó más como una broma semántica y también había una oficina de antipiratería, de hecho, en Suecia. Así que pusimos una página que era la oficina de antipiratería y esta página web empezó un lugar para poder llevar a cabo pláticas sobre quejas o algo que estuviéramos en desacuerdo, era una educación mutua para diferentes técnicas que existían en ese entonces. Y al establecer esta página web que les comento, los comentarios que se pusieron a llevar a cabo en Suecia se han convertido en temas de elecciones, por ejemplo, que se han vuelto muy importantes en Suecia y los cuales se han hecho un proceso que debe aprenderse con el tiempo y tenemos además esta curiosidad y este deseo por tener posiciones de estudio y encontrar nuevos espacios para explorar. Esa es una de las razones por las cuales esta página aún existe. durante este tiempo para poder experimentar lo que eso provoca en nuestras vidas ha crecido mucho desde el inicio porque cuando empezamos en 2003 Suecia acaba de tener esta burbuja de IT empezando en los 90 y bueno está terminando en esta época. Esta burbuja de tecnología de la información ha tenido una gran expansión en Suecia así que había realmente cables de banda ancha en todos lados básicamente todo el mundo tenía una computadora en su casa y esto por supuesto tenía efectos secundarios que era tener conocimiento a escala masiva de la información y nadie pensó realmente en las consecuencias y para nosotros en estos momentos en 2003 veíamos un desarrollo lineal con el mundo análogo al mundo digital entonces lo que necesitábamos saber era más banda ancha y más acceso y que estuvieran mejor alineados y que hubiera un acceso a más cultura entre más pues mejor y que todos estos tipos de sectores de la sociedad pudieran ir del mundo análogo al mundo digital pero algunas veces entre 2003 y 2009 algo sucedió que hizo que esto ya no fuera posible que no fuera posible solamente hablar de digitalización como un asunto cuantitativo de tener más acceso poder estar más en línea en lugar de esto nos encontramos enfrentándonos en una abundancia infinita de información y cultura y lo que parecía importarles no era tanto la velocidad o el tamaño de la computadora o su capacidad o algo del estilo sino qué se hacía con toda esta abundancia de cultura e información que nos había dado la internet había una frase que surgió y que es que todos los archivos ya se descargaron ya no se trataba de descargar o no descargar sino cómo integramos toda esta información en abundancia en nuestras vidas y aquí hay dos formas de ver lo que la internet le hace a la cultura y ambas son diferentes tipos de utopías de la internet y podemos comparar algunas de las utopías de la internet que tenemos hoy en día junto con diferentes tipos de acceso y uno sería el acceso a utopía como algo que se como materializado o como incorpóreo probablemente lo más famoso en cuanto a utopía de internet sería John Perry Borlos en la declaración de la independencia del ciberespacio la cual escribió a mediados de los 90 este es un texto en el que habla sobre como ya no tenemos cuerpos y nos liberamos del mundo carnal y nos llega vamos a este nuevo mundo digital que no vive con las mismas reglas como el mundo físico y ese tipo de ese tipo de ideología fue muy común durante el 95 o 2005 en donde la red se popularizó la gente pensaba del mundo digital como un lugar en el que toda la actividad podía moverse del mundo análogo al digital después algo sucedió que esta idea del ciberespacio como que implosionó y el interés de por este nuevo mundo empezó a desaparecer y hoy en día esta utopía de un mundo completamente digital o un futuro completamente digital ya está reaccionando tiene que ver mucho con la industria de los derechos de autor que imagina un futuro en el que la música y todo tipo de expresión cultural vivirá en esta economía de derechos de autor ideal y lo que pasó fue que se le quitó el organismo a esta utopía de la internet y no se le puede dirigir a una red social en donde se obtiene la energía de las interfaces entre la red y las vidas materiales diarias así que muchas de las redes sociales más bien tratan de las cosas que suceden en cierto lugar y en cierto momento en lugar de perder la materialización entre estos lugares como actualizaciones en tiempo real etcétera entonces en lugar de desmaterializar de esta versión desmaterializada donde todos están en la internet el fenómeno cultural parece ser una circulación constante entre análogo y digital y entre ser casi accesible a nivel universal en el mundo digital y poder ser localizado en diferentes lugares y esto se le podría conocer como perspectiva postdigital la cual es una idea diferente de internet este evento de aquí no es una excepción está claro que lo que está sucediendo hoy en día lo que se está llevando a cabo en la ciudad de México aunque no sería posible para mí saberlo sin internet en algunas partes de estos eventos estaban circulando y se convirtieron en algo digitalizado y algo a lo que se podía tener acceso a nivel mundial pero otras partes de esto se podrían hiperlocalizar como las pláticas del simposio y cosas que se van a ver y que solo van a existir en cierto momento y tiempo y después se van a olvidar así que esta es otra desmaterialización de la internet que es que conecta diferentes ubicaciones y pueden intensificar los espacios físicos y coordinar energías para que haya un solo espacio en un tiempo particular voy a hablar un poco más al respecto después entonces en este sentido la tecnología de la información debería percibirse como algo que afecta en todas las personas que lo practican en lugar de tener efectos sobre sí mismo entonces en ese sentido comparado a esta versión desmaterializada de la tecnología de la información la cual es más o menos importante de lo que la versión desmaterializada quisiera hacerlo creer por otro lado tal vez sea más importante porque la internet interviene en todo ese tipo de prácticas que estamos comentando ahora y otro acceso que se puede comparar en la utopía de internet es lo global y las redes porque a menudo se dice que la internet crea un mundo global en el que todo el mundo siempre está conectado con los demás y vivimos en el mismo mundo global etc pero yo creo que estas ideas son términos de las comunicaciones masivas porque los medios de televisivo siempre muestran un espectro total como la televisión por ejemplo envía la señal a todos en un mismo momento sin embargo la internet por otro lado aunque es casi una infraestructura global no envía señales de este modo es un medio de punto a punto así que esto crea una diferencia a la cual vamos a retomar mas adelante tal vez la metáfora mas poderosa de la internet es esta idea de una nube o la web 2.0 como que ve la internet como una nube es como una promesa que ya no tener que preocuparnos de si nuestra información la tenemos que guardar o no entonces en lugar de enfocarnos en esta infraestructura tan compleja que hace que la internet funcione podemos simplemente poner nuestras fotografías y la información en algún lugar de la nube y no tener que preocuparnos posteriormente de eso eso lo aseguramos de que hay algunas máquinas que se estén encargando de eso y esto crea esta metáfora crea una ilusión del espacio global y creemos que ahí es donde hemos colocado nuestra información en el mismo espacio global que todos los demás así que realmente no importa en qué lugar exactamente se encuentra imaginándonos esta nube y para qué puede ser útil nos damos cuenta que hay un mundo mucho más conectado y produce que nos imaginemos de que lo que hacemos está conectado a otras cosas que podemos percibir estas conexiones pero también oculta las situaciones del presente y no nos deja ver cómo funciona realmente esta nube porque imagina un mundo en el donde la infraestructura no importa sin embargo la fuente de la nube de la que estamos hablando hoy que es la web 2.0 es completamente lo opuesto de una nube no localizada en el espacio porque por supuesto que la información que se coloca en la nube que tenemos hoy en día se puede tener acceso a ella en centros específicos de datos y se coloca en lugares específicos de centros de datos así que es un poco irónico que la centralización de lo que está sucediendo es decir que cualquier persona pueda poner un video o un blog o algo así sin tener que preocuparnos por la infraestructura o la tecnología que se está realizando solo se ha podido hacer posible esta idea por la centralización de la información en estos centros de datos además este tipo de nube que tenemos hoy en día ya es una nube patentada y tiene derechos de autor y está compitiendo con otras que también tienen derechos de autor así que por ejemplo la nube de Facebook no se puede conectar a la de MySpace porque son competencia así que tenemos que elegir una y quedarnos con esa y no podemos bueno no es una nube son varias nubes y además es una división muy extrema entre los clientes por ejemplo la computadora que uno tiene podría estar casi vacía mientras que el servidor se está encargando de todo ya que confiar en que ese servidor estará ahí y almacenará todo lo que tú le ingreses así que esto es lo opuesto por completo de la idea de una nube global que simplemente existe ahí también hay una versión de la nube y tenemos que volver a los 90 para entender esto porque a finales de los 90 durante esta burbuja de la tecnología de la informática si alguien quería tener un capital que se pudiera que se pudiera presentar su idea de negocios o algún capitalista era necesario tener nubes en esta presentación normalmente había algunos computadores que tenían nubes que representaban el internet pero ese tipo de nube es muy diferente en donde la internet solamente es una nube y no diferentes incluso si en esa vez fuera una implementación muy ingenua de la internet hoy en día todavía existe esta posibilidad de obtener este otro tipo de nube que no tiene derechos de autor y no está patentada porque nuestras computadoras tienen una potencia que no se usa y está solamente en stand by consumiendo energía sin hacer nada útil así que tenemos una programación inteligente que se puede conectar para que tenga su propia nube sin tener que usar estos servicios centralizados entonces esta vez la información en vez de estar centralizada y que todo el mundo tenga acceso al mismo centro de datos podría haberse distribuida con los demás clientes pero eso también significa que esta no es la nube en la que se pueda olvidar uno de la infraestructura sino que es una nube en la que siempre va a haber un desempeño y va a haber computadoras distribuidas que estén ahí tengan su base ahí entonces esta metáfora de la nube no es tan precisa como decir bueno ahora tengo información y la voy a cargar en la nube esta idea de que la nube es algo desmaterializado y que siempre está presente simplemente ahí sin que nadie tenga que ponerle algún esfuerzo pero por otro lado este tipo de nube de distribución es muy específica y material y siempre debe estar a cargo de alguien y consiste de entidades específicas que crean esta propiedad emergente de la nube entonces en lugar de observar una nube desmaterializada que está en algún lugar este tipo de nube está hecha de una red muy estrecha que conecta diferentes puntos y creo que esta es una mejor visión de lo que la internet es en lugar de un espacio globalizado o global es una conexión de puntos muy estrechos que unen puntos muy específicos y hay radios entre ellos determinados por la resonancia de la información que está en el espacio les voy a dar un ejemplo de esto entonces la internet conecta puntos específicos que se pueden unir al mismo tiempo y a veces la información transfiere a estos puntos y tiene una resonancia en un cuerpo por ejemplo si alguien se siente frente a la computadora lee algo en internet inmediatamente lo olvidará o no va a ser nada útil con esa información entonces a veces en estos puntos solamente hay una resonancia dentro del cuerpo pero pudiera ser que solamente es una máquina la que está registrando esta comunicación y ningún humano lo leerá jamás pero a veces una canción o música por ejemplo se puede descargar de las redes y la podemos combinar con lo que está sucediendo en la nube y formar algo nuevo lo que quiero decir con todo esto es que es importante estar muy atento a la parte material de las redes y la situación en la que la red interviene porque no es solamente un espacio global sino el acceso a esta parte global porque esto es algo que se hace por ejemplo con la visión digital y esto lo que provoca o significa es que algunos lugares o algunas naciones están conectadas a la internet y están en la parte derecha del dispositivo los otros no están conectados o están en la parte equivocada y la tarea es que estén en el lugar correcto y este término implica que tendríamos un desarrollo global o un espacio global en el que se puede estar encendido o apagado conectado o desconectado pero si se ve la internet como algo que interviene en las prácticas no se puede hablar realmente de estar conectado o desconectado en el lugar adecuado o inadecuado sino que en cada situación siempre se tiene más o menos formas de comunicación presentes que transforman esta situación de una forma dada así que en cada situación puede haber más o menos intervenciones pueden haber más o menos intervenciones de esta red social que pueden unir pero una por ejemplo una acción puede tener una consecuencia muy diferente que otra así que es más importante en lugar de ver la división tecnológica lo importante es ver qué tipo de intervenciones de las redes tecnológicas son las que van a ayudar en determinada situación entonces mi intención por la cual les pido que estén atentos a estas intervenciones de la red es un concepto que se llama internet cero este es un término que yo me robé la verdad porque significa otra cosa pero lo uso para mostrar que hay territorios entre online y offline encendido y apagado todo siempre circular con ellos entonces internet cero se puede llamar como la estructura de la imposibilidad de estar completamente en línea o desconectado porque nunca estamos completamente en línea lo cual sería la utopía de la versión desmaterializada de internet y tampoco sin importar en donde estemos no estamos completamente desconectados porque siempre hay alguna forma en la que las redes digitales afectan nuestra situación aunque no estén en línea en ese momento entonces lo que hacemos por las situaciones en las que estamos siempre hay algo que va a afectar nuestra situación local que es global y en este internet es de este mundo de internet cero hay una relación entre online y offline y todo tiene una conexión específica con algo más entonces todo puede estar conectado a cualquier situación por algún tipo de combinación o de interfaces digitales o análogas rápidas o lentas pero esta conexión siempre va a estar ahí como un espacio global y siempre se tiene que realizar entonces desde esta situación podemos conectarla a otras situaciones en el mundo pero siempre debe realizarse por ahí y este mundo de internet cero es caótico en el significado matemático de caótico lo cual es que es un sistema en donde una intervención mínima o alguna nueva forma de comunicación podría alterar toda la situación entonces este sistema caótico son como puntos lo cual significa que no se trata realmente del acceso a la comunicación sino de ver cómo esta comunicación en una situación particular lo transforma y entonces en este mundo caótico internet cero es importante encontrar estos puntos en lugar de ver si hay acceso o no y cómo se puede transformar cierta situación esto esto es muy muy diferente a usar el corto de lo global porque algo global nunca podrá ser realmente opuesto o transformado porque llamar algo como global no va a complicar la forma de hacer escala porque cuando está haciendo algo muy grande podría ser también al mismo tiempo algo pequeño y siempre va a estar presente en todos lados entonces el intervalo es muy pequeño porque algo global no tiene que explicar realmente cómo funciona todo lo que está dentro de él ni la infraestructura del fenómeno cómo me va el tiempo bien como 10 minutos más ok entonces en lugar de usar este término global la opción es que todos los fenómenos globales estén ubicados en algún lugar entonces esta nube íntima no va a ser un fenómeno global sino que va a estar ubicado en estos centros de datos y son los los tipos de puntos o de la nube de internet de la que estamos hablando y además aparte de ubicar lo global también se debe distribuir lo local como lo comentábamos que no hay una situación local que esté potencialmente conectada a otra estos son términos de cómo localizar lo global y distribuir lo local entonces en tenemos tenemos mucha propiedad intelectual así que nos podemos preguntar si esta propiedad intelectual es uno de esos puntos importantes que pueden alterar todo el sistema caótico algunas personas han dicho que si por ejemplo una persona que es dueña o solía tener imágenes kit las cuales son una colección de imágenes profesionales que se pueden autorizar y tener licencia sobre ellas y además es el hijo de un empresario dueño de petróleo y Mark tenía sus propias imágenes que se llamaban propiedad intelectual el petróleo del siglo 25 y esto podría significar muchas cosas primero que nada significa como ya lo vimos significa guerra significa que hay una guerra por controlar este recurso natural y es un punto que puede alterar entonces igual que el petróleo puede tener una propiedad intelectual sobre un recurso y con el cual también se pueden controlar otros recursos entonces si se controla el petróleo cerrando o ampliando el acceso del petróleo se puede mejorar la economía y algunas veces puede funcionar de la misma forma por ejemplo si una compañía de discos tiene propiedad intelectual sobre la música entonces podrá controlar quien puede crear nuevos servicios web que usen música controlando además las emisiones de ese modo lo cual lo que sucede hoy en día con el petróleo con la música sueca que depende completamente de conseguir licencias para estas disqueras y después ya pueden quitar el acceso y desaparecen pero aquí la pregunta es si la propiedad intelectual hoy en día realmente es ese tipo de alteración o si realmente tiene la misma función que el petróleo porque hace algunos años después de que Mark dijo ese comentario se obtuvieron imágenes muy baratas porque parecía que los clientes que publicaban en periódicos y así no creerían estas imágenes profesionales como sin contexto porque bueno los periódicos por supuesto presentan imágenes en vivo y también empiezan a usar un idioma que incluye comunicación en tiempo real o algo que parezca más amateur en cuanto a comunicación entonces en lugar de una propiedad intelectual como lo importante para controlar es más bien un microcontrol de la atención en un tiempo y espacio particular y que sea capaz de dirigir la atención a cierto lugar o a cierta información y por supuesto esto es la capacidad de crear una comunidad y de que la gente ponga su atención en cierto lugar y cierto tiempo entonces esto podría implicar que el contenido de la propiedad intelectual realmente nos tiene futuro y que esta información digital y este contenido digital siempre deben tener algún tipo de salida en algún contexto específico en este lugar y tiempo específicos hay otras cosas que indican esto mismo por ejemplo en la música lo que pensaríamos primero sería el impacto de la digitalización de la música que todos pueden tener acceso a este contenido digital y que pueden escuchar cualquier tipo de música en cualquier momento sin embargo lo que parecería es que si la internet le hizo algo a la música fue darle la capacidad le dio la capacidad de dirigir la atención y de mover organismos a ciertos lugares y ciertos tiempos lo cual no era posible antes por ejemplo los festivales o los conciertos etcétera y la industria corporativa por supuesto está muy celosa de la internet porque crea una comunidad y una comunicación en la que el contenido no parece tan valioso entonces esta capacidad de crear una combinación de redes o de comunidades móviles alrededor de las culturas tal vez sea lo más valioso que el contenido de la propiedad intelectual y ya no tengo más tiempo para continuar entonces tal vez el martes pueda hablar un poco más al respecto muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!